... Bien pues, otra vez aquí, viaje en el tiempo, saltamos el XIX y estamos ya en el siglo XX. Empezamos con uno de los grandes, que es César Vallejo. Le doy la bienvenida a José Antonio Massotti y que, a diferencia de otros ponentes, pues, la verdad, no hace mucho que lo conozco personalmente, aunque mis acercamientos a sus libros son anteriores. Como he dicho en ocasiones anteriores, aquí está el extracto de su currículum, un pálido reflejo de todo lo que ha publicado. Bueno, ya habrán visto la solidez de esa carrera investigadora y académica y no voy a insistir en los méritos de este doctor en Princeton, profesor en Boston, presidente de la Asociación Internacional de Peruanistas, director de una de las revistas más influyentes entre las que se dedican a nuestro campo de estudio, la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, bueno, fundada nada más y nada menos que por Antonio Cornejo Polar. Por si esto fuera poco, también poeta. Y creo que una colega nuestra, Eva Valero, va a hablar precisamente de su poesía, que ha recibido premios como un reciente premio en Casa de las Américas. Como dije antes, le conocí personalmente hace solo tres años, cuando coincidimos en Córdoba en un congreso sobre el Inca Garcilaso, no aquí, sino en la Sala Mudéjar, que es más bonita y menos fría, y solo seis meses después nos volvimos a ver en Alicante, en el que fue el más importante congreso, lo digo aquí, de verdad, José Carlos está presente. De Alicante ahora mismo solamente está José Carlos, ¿no? Sí, porque Carmen se fue. Bien, ya, 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 ya lo sé. Como digo, fue el más importante, creo, de todos los congresos dedicados al Inca, al menos en España. El más numeroso. Y el más numeroso 2016, el cuarto centenario de la muerte del Inca. Quiero además agradecerle ahora, ya que estoy haciendo estas presentaciones más personales y no soltando títulos y fechas, que cuando nos conocimos en Córdoba me animara a que siguiera por esa línea de investigación de las relaciones entre Góngora y el Inca Garcilaso. Yo llevaba dándole vueltas al asunto, ¿no?, desde aquel articulito de Aurelio Miró Quesada, ¿no?, un artículo de los años 30, y no terminaba de afrontarlo. Y él fue el que me animó finalmente a presentar una comunicación a Alicante, que fue una cosa mínima y que luego se amplió hasta que salió la publicación en la revista que dirige José Antonio. Otra alegría fue cuando me comunicó que él iba a venir aquí a hablar, nada más y nada menos, de César Vallejo, ¿no?, y de la relación de César Vallejo con Góngora. Eso fue una alegría, no solo porque pienso que es un tema pertinente, que necesitaba atención, aunque ha sido apuntado muy parcialmente en fechas recientes, sino que tengo al cholo peruano como uno de mis alumnos, están aquí, lo saben, aunque vemos en clase España aparta de Mieste Cali, pero lo tengo como uno de mis autores de cabecera. Ayer mismo estuvimos hablando después de la cena un poquito de Vallejo y ahora vamos a disfrutar de la conferencia. Gracias por venir a Córdoba. Muchas gracias a ti, Joaquín, por esa generosa presentación y, por supuesto, la generosa invitación para volver a Córdoba, ciudad que, igual que Alinka Garcilaso, llevo en el corazón. Gracias también a ustedes por sacrificar su soleada tarde andaluza viniendo a escucharme a mí, no sé si van a aprender algo, espero que sí, y simplemente quiero comenzar haciendo una brevísima advertencia. Las diapositivas que van a ver tienen carácter didáctico general, así que los especialistas sabrán perdonar. Como ven, hay una ligera modificación en el título de mi presentación. En el programa aparece solo Góngora y Vallejo y eso es motivo del entusiasmo que me despertó la invitación de Joaquín hace unos meses y cuando me di cuenta de lo que había hecho, pues me horroricé porque estaba realmente metiéndome en camisa de once varas con semejantes autores. Así que decidí definir un poquito mejor el tema. Como ven, hay un subtítulo, Ausencias y Reminiscencias en Trils. Así que voy a centrarme en el segundo poemario de Vallejo, pero también hablaré, por supuesto, del resto de su obra. Porque quizá haya sido demasiada audacia proponerme abordar a los dos poetas más grandes de la lengua, al decir de muchos, no solamente para mí, que son Góngora y Vallejo. Ambos representan una revolución, cada uno en su momento, que ha sido poco estudiada desde un punto de vista contrastivo. Cada uno es en sí mismo un universo que expresa una determinada conciencia de la crisis de su tiempo. Cada uno descompone la lengua y la recompone a través de una poética radicalmente novedosa. Sin duda, hay algunas semejanzas, ya señaladas por los escasos estudios existentes sobre el tema, pero también hay enormes diferencias, como es lógico esperar por los tres siglos de distancia que los separan, amén de su procedencia geográfica, social, étnica y cultural casi contrapuesta. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Para entrar en autos, debo declarar que no apelaré al socorrido tema de la influencia ni de la presencia o evocación de Góngora en la poesía de Vallejo. Y la razón es simple, no hay una influencia visible en cuanto a estilo ni temas, aunque sí es posible rastrear algunos rasgos de la conflictiva modernidad temprana de Góngora, como el fraccionamiento de la subjetividad que hace que su perspectiva se transmute en una propuesta de alguna manera dislocada de las modas vigentes de su tiempo. Robert James, el gran gongorista, nos recuerda que el arrebatamiento que causaron los versos de Góngora produjeron reacciones inéditas en su momento. Dice James, los primeros y casi confidenciales lectores del poema de las soledades, apenas empezado, se maravillaron ante lo que descubrían, imágenes como nunca las habían visto, presentadas en una lengua inaudita, liberada por fin de las pesadeces de la prosa. Esto dice James, que cita inmediatamente después a Francisco del Villar, contemporáneo de Góngora. Esto viene de lo que el propio James califica como el derecho del poeta a hablar otra lengua. Se trata de un proceso análogo al que formula Vallejo en Trilce, que produjo un tremendo asombro y hasta un rechazo visceral en la mayor parte de la crítica de su momento, como más adelante veremos, al inventar desde el título de su libro de 1922 todo un lenguaje inédito hasta entonces en la poesía en español. Pero antes de ingresar plenamente a la galaxia Vallejo, conviene hacer un recuento rápido de la presencia de Góngora en el Perú, precisamente para evaluar sus alcances desde una primera mirada macrohistórica. El gongorismo es visible en el país andino por lo menos desde 1630, con el hoy inallable, y de eso hablábamos con José Carlos Rovira, poema de las fiestas que hizo el convento de San Francisco de Jesús de Lima, la canonización de los 23 mártires del Japón del franciscano limeño Juan de Ayón. Y no se hagan ilusiones, la carátula que ven ahí no es del poema porque el libro se perdió en el incendio de Lima de 1943. Creo que una de las últimas personas que pudo tocarlo y lo cita y lo estudia es el gran historiador Guillermo Lomán Villena. Esta es una ilustración de otra publicación sobre mártires jesuitas del Japón, ese es el tema del gran poema de Juan Ayón, por lo poco que se le conoce, que tiene unas cuartetas cargadamente gongorinas, según lo que se puede apreciar, desde Juan María Gutiérrez en el siglo XIX, Sánchez, Luis Alberto también lo cita, y luego con más profusión Lomán Villena. También debe mencionarse, dentro de esta breve genealogía que voy a trazar del gongorismo, en el Perú, algunos rasgos del poema Las fiestas de Lima, de Rodrigo de Carvajal y Robles. Poco después, otro criollo, Fran Vicente de Valverde, publica en 1641, El santuario de Nuestra señora de Copacabana, en el Perú, y ese sí lo tienen a la derecha. Un largo poema épico pastoril, compuesto en 17 silbas o cantos, con una proliferación de imágenes y recursos que reflejan claramente la presencia de las soledades en la poesía virreinal peruana, pero también con descripciones de gigantes andinos siguiendo el modelo del polifemo congorino. Sin duda, el más conocido texto de esta genealogía es el apologético, en favor de Luis de Góngora, de Juan Espinosa Medrano, criollo cusqueño, que hace en 1662 una de las más resonantes defensas y emulaciones del estilo de Góngora en las letras virreinales, en contra de don Manuel de Faría y Sousa, a manera de ejercicio retórico, ya que tanto Góngora como Faría estaban para entonces bien muertos. Y la lista sigue con el poema épico hispano-latino, como él mismo lo titula, Fundación y Grandezas de Lima, del jesuita criollo Rodrigo de Valdés, en 1687, La vida de Rosa de Santa María, de Luis Antonio de Oviedo y Herrera, o Conde de la Granja, en 1711, del cual hablábamos más temprano durante la excelente charla de Virginia Hill. Podría también decirse que muchas estrofas de la Lima fundada o conquista del Perú, del polígrafo criollo Pedro Eperalti Barnuevo, de 1732, llevan la marca de las metáforas y los hiperbatos de inspiración gongorina, si bien también es detectable en ellas la poética neoclásica de Boaló y la búsqueda de la sobriedad neoclásica en general. Es un tema muy amplio en el cual no voy a entrar por ahora. Estos son algunos ejemplos, apenas, que han asentado la certeza de que el gongorismo y el barroco en general fueron muy fecundos en tierras peruanas. De ahí que una parte importante de la poesía contemporánea del país andino haya sido llamada transbarroca y no neobarroca, ya que, según el crítico Rubén Quirós Ávila, por febre de esta categoría, en el Perú el barroco goza de una larguísima e intermitente existencia y, por lo tanto, de neo no adolece nada. Pero no nos desviemos del tema, ya que nuestro punto de llegada es Vallejo y no la poesía cien años posterior a él. ¿Hasta qué punto, pues, se puede hablar de una presencia de gongora en Vallejo? La respuesta no es fácil, ya que Vallejo no cita a Góngora, como mencioné, a diferencia de otros autores del siglo de oro, como Quevedo, a quien llama abuelo instantáneo de los dinamiteros, no los que han leído España, aparte de mi este cálice, se acordarán. También menciona a Santa Teresa, de la que dice que muere porque no muere, particularmente en el primer poema de España, aparte de mi este cálice, el himno a los voluntarios de la República. Y esto ha servido para hablar más bien de una presencia del conceptismo aurisecular en su poesía, como ha sostenido el gran americanista Roberto Paoli en su momento. Sin embargo, las conexiones con gongora son más sutiles y tienen que ver más con perspectivas y configuraciones del sujeto poético antes que con citas o directas influencias estilísticas. Corpus Varga, el conocido ensayista y crítico español, por ejemplo, plantea, señalando la mediación con Stéphane Malarmé, que a Góngora y Vallejo los une el problema de la insuficiencia del lenguaje y la aparente ininteligibilidad de su escritura. Analiza para ello, aunque rápidamente, el poema 1 de Trilce, encontrándole un sentido específico a lo Damas o Alonso con el polifemo o a lo Eduardo Nils Silva con Trilce. Añade Varga que, cito, la oscuridad de Malarmé está en cómo hace adivinar poco a poco el objeto. La de Góngora está en cómo lo esconde. La de Vallejo, en lo ahincadamente con que lo muestra, parece que no encuentra las palabras que necesita. Hasta ahí Corpus Varga. Y continúa en esta línea que trata de explicar el hermetismo peculiar del peruano. Vuelvo a citar. Góngora y Malarmé fueron dos maestros de albañilería poética que tenían a su disposición todas las palabras, todos los materiales que necesitaban, arcilla, madera, piedra, mármoles, metales, cristales, todos los materiales de su tiempo. Cuando a Malarmé, al simbolismo, le faltaron palabras, fue en verdad lo contrario. A las palabras les faltó él. Vallejo era un albañil humilde. Le decían poco las palabras conocidas. No podía decir lo que quería con ellas. Se entendía, eso sí, con los giros populares. Tenía que hacer él mismo sus ladrillos. No solían resultarle paralelepípedos. Esta es la analogía que plantea Corpus Varga. Es una antología de Vallejo como un albañil frustrado y que puede resultar simpática en un primer momento para explicar las invenciones léxicas del poeta peruano en busca de nuevas herramientas y materiales. Pero no pasa de ser una impresión bastante general. Que además, en su análisis del poema 1 de Trilce, el que comienza diciendo ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Soslaya muchos elementos de carácter verdaderamente radical, como más adelante veremos. Por su lado, otro crítico peruano, Pedro Granados, ha mencionado la coincidencia de Trilce y el Polifemo, pues ambos textos comienzan y terminan con una alusión al mar, pero sin desarrollar la idea de otras analogías entre el poema 1 y la obra gongorina, particularmente las soledades. Interesa, eso sí, su propuesta de la isla como espacio epifánico, donde la voz poética en Góngora y en Vallejo configura un mundo alternativo. Pero quien más ha ahondado en el tema, sin duda, es Crystal Ann Chambris, en el último capítulo de su valioso libro Góngoras, Soledades, and the Problem of Modernity, del 2008. Por ejemplo, Chambris analiza sobre todo un poema de los heraldos negros, que como sabemos circuló recién en 1919, el poema es Nostalgias Imperiales, que es una composición de cuatro sonetos, y otro de España, aparte de mí, Este Calis, de 1939, específicamente el poema 3, el que habla del ferroviario Pedro Rojas, a la luz de varios tópicos y perspectivas gongorinas, como el fraccionamiento del hombre moderno, la utopía inversa, y la escritura desde las ruinas de la civilización. Sin embargo, Chambris no incluye en su agudo análisis el fundamental Trilce, libro al que, como ya anuncié, dedicaré la mayor parte de mi exposición, sin soslayar los otros pilares de la producción vallejiana. Chambris plantea que el cordobés desarrolla la idea de una utopía inversa o antiépica, sobre todo en el capítulo 5 de su libro, titulado Góngora and the Modern, y pone, con signos de interrogación, New Poetry, así como pregunta, pues expresa la duda sobre posibles transferencias directas entre el culteranismo y la poesía de la vanguardia y la post-vanguardia. Para Chambris, las soledades constituyen, dice, una respuesta estética a la crisis de la modernidad temprana. Asimismo, en su reseña del libro de Chambris, otra crítica, Corey Reed, también norteamericana, señala que las soledades reflejan artísticamente los temas de la fragmentación, la subjetividad, la inseguridad ontológica, que caracterizaban la pérdida de la visión del mundo medieval y el advenimiento del moderno. Por lo tanto, Góngora responde a la crisis barroca del yo, pues acusa el tránsito de una concepción aristotélico-otomista a una visión racionalista y empiricista de la modernidad temprana. Por ejemplo, los hipérbatos, según Corey Reed, corresponderían a una manipulación de las convenciones del orden de las palabras paralela al difícil proceso de la percepción humana. La mudanza como factor de la inestabilidad del sujeto, así como el rechazo de Góngora hacia la violencia sexual y el horror ante una visión imperialista, habrían motivado a los poetas del siglo XX a redescubrir la estética barroca, pues en Góngora ya se da una fragmentación del sujeto lírico que manifiesta muy bien la crisis ontológica del barroco y anticipa la de la modernidad. Volviendo a Chánris, esta crisis adquiere diversas configuraciones, como la imagen del poeta en tanto ser que intenta comprender una realidad que se le escabulle de las manos. La estudiosa norteamericana analizando a sí mismo la poesía de José Gorostiza propone que como en las soledades las aspiraciones del poeta se identifican con las de Ícaro, una noción que también desarrolló Vallejo. En el poeta de Santiago de Chuco, Vallejo, por lo tanto, hay un fracaso de la aspiración épica, un colapso temporal que se manifiesta como el naufragio de la modernidad, visible ya desde las soledades y Malarmé. Ups, se me pasó. Vamos a ver cómo se retrocede. Quiero ir a... Ah, gracias, ya lo encontré. Chemriss aporta una lectura novedosa de los cuatro sonetos de Nostalgias Imperiales en los Heraldos Negros, indicando que el tiempo del claroscuro del atardecer simboliza una entrada a la noche de la modernidad fallida del Perú a principios del siglo XX, de algún modo análoga a la visión gongorina de un imperio español en proceso de descenso por obra de la codicia, como señalaba el serrano anciano de las soledades cuando habla de sus viajes intercontinentales e interoceánicos. Un análisis semejante podría aplicarse a otros poemas de los Heraldos Negros como Huaco, Tercero Autóctono e Idilio Muerto en la misma sección de nostalgias imperiales de los Heraldos Negros. Es decir, la propuesta de Chembris da para mucho más. Ella se queda en un análisis de uno de los poemas y claro, no quiero entrar en esto porque se me va todo el tiempo. Ahora lo que prefiero es sortear estas cirtes de los Heraldos Negros para proponer más adelante algunas nuevas ideas sobre Trilce como he estado anunciando. Asimismo, Chembris relaciona a Góngora con Vallejo en su análisis del poema Pedro Rojas, el número 3 de España aparte de Miestecalis, en el que es evidente la imposibilidad de alcanzar la plenitud de un tiempo estable. Traza el paralelismo de Pedro Rojas con el polifemo a través de la imagen de la escritura en el aire que se encuentra en versos como y en los cielos de esta roca puedo escribir mis desdichas con el dedo esto es del polifemo más adelante en las soledades aparece una variante en los versos caracteres tal vez formando alados en papel diáfano del cielo las plumas de su vuelo que resultan evocados en esa famosa cita del poema 3 de Vallejo solía escribir con su dedo grande en el aire avisa a los compañeros Pedro Rojas y bueno como anécdota explicativa la foto corresponde al Congreso seguramente algunos lo han reconocido del Congreso Antifascista de Escritores de 1937 en Valencia en que vemos en segunda fila a un Vallejo alzando el puño y el hombre que está a su izquierda a ver si lo reconocen nada menos que Vicente Huidobro esta es una foto histórica de dos de los más grandes poetas hispanoamericanos del siglo XX en su comentario al poema España que es el número 13 en la edición Príncipe de España parte de Miestecalis de 1939 Chenris se refiere también a la degradación y dispersión de las lenguas como un rasgo gongorino lo que no apunta es que eso se ve mucho más claramente en Trilce del propio Vallejo y en Altasor de Huidobro sobre todo en el canto 7 del último nos dice Chenris que la aspiración icariana retratada por Góngora como una lucha utópica fallida para sobrevolar la crisis original de la modernidad española continúa en Vallejo como la aspiración internacional al socialismo frente a una inminente derrota en la guerra civil así la visión utópica de Góngora compartida con los reformistas de su tiempo anticipó los sueños de Vallejo y Mariategui según Chenris por eso Góngora Malarmé y Vallejo comparten una teleología frustrada en la que continúa la crítica el paisaje de destrucción y guerra con el que Góngora cierra las soledades o el espectro de los niños desnutridos y moribundos de Vallejo en su poesía de la guerra civil son quizá imágenes demasiado familiares para aquellos como nosotros que vivimos en la era de la violencia comunitaria e imperialista del siglo XXI hasta ahí la cita podría detallar otros aspectos del novedoso análisis de Chenris pero por la tiranía del tiempo prefiero pasar a determinados aspectos de Trilce en un intento por aprender esa cumbre de la poesía en castellano que significó una revolución semejante a la de Góngora 300 años antes o sea que hasta ahí una revisión panorámica de la crítica sobre el tema de Góngora y Vallejo y ahora sí voy al grano con una sección que se titula Islas y Soledades en Trilce Vallejo se encontraba en Lima en julio de 1919 cuando apareció Los Heraldos Negros libro que gozó de una buena acogida en los medios literarios y periodísticos de una ciudad que atravesaba una crisis política y social de considerables proporciones ese mismo mes Augusto B. Leguía propinó un golpe de Estado y proclamó la construcción de una patria nueva que en la práctica significó el inicio del fin de la llamada República Aristocrática Peruana liderada por los grandes gamonales y algunas familias privilegiadas para iniciar una apertura mayor a la influencia norteamericana y la incipiente industrialización agroexportadora en la economía de un país o un convalesciente por el estrepitoso fracaso de la guerra con Chile tres décadas antes para no entrar para no entrar demasiado en las explicaciones sociologistas ni historicistas solo añadiré que ese año de 1919 signó una división entre los partidarios del régimen anterior representado por el depuesto presidente José Pardo Barreda y los del nuevo mandatario Augusto Bernardino Leguía en ese ambiente tumultuoso viaja Vallejo a su natal pueblo de Santiago de Chuco un año después en julio de 1920 cuando ya había iniciado los experimentos verbales que derivarían en el revolucionario Trilce la división entre pardistas y leguistas motivaría en 1920 las disputas entre sectores conservadores de Santiago de Chuco como la familia Santa María y los más renovadores como los familiares de Vallejo fue entonces que ocurrió un incendio en los almacenes de la familia Santa María del que responsabilizaron al joven César quien fue perseguido por la policía durante varias semanas y al ser capturado pasó inmediatamente a la cárcel de Trujillo donde estuvo encerrado por casi cuatro meses entre el 6 de noviembre de 1920 y el 12 de febrero de 1921 la experiencia del presidio fue sin duda un golpe personal y profesional del que difícilmente se repondría como no hay mal que por bien no venga Vallejo decidió radicalizar su escritura y llevar más lejos que nunca las innovaciones que ya había aprendido en sus lecturas de Mallarmé a través de la revista Cervantes y algunas muestras del primer ultraísmo español como ha quedado bien documentado esto aparece en diversas biografías y acercamientos a la etapa de creación de Trilce las biografías más importantes son las de Espejo Turrizaga y las de Pacha Salmeida pero bueno podemos hablar de eso más adelante al trauma carcelario hay que añadir una constante que puede observarse a lo largo de toda la poesía de Vallejo el deslocamiento geográfico social cultural y subjetivo que lo lleva constantemente a añorar el terruño natal y la comunidad familiar de su origen andino Vallejo es un expulsado como el peregrino de las soledades de una arcadia primordial la de su comunidad original su mundo en las montañas donde alcanzó la felicidad y conjunción a través del amor como con la andina y dulce rita de idilio muerto ya en la ciudad en el universo moderno se encuentra desencajado pero no deja por ello de situarse en un plano contemplativo que poetiza hasta los más vulgares de los acontecimientos Trilce aparecería en octubre de 1922 causando un tremendo estupor y rechazo en el medio limeño salvo por dos o tres comentarios en defensa del libro como el prólogo de Antenor Orrego su gran amigo de Trujillo que sin embargo no pudieron silenciar la sorna aplicada a Vallejo por la mayor parte de poetas y comentaristas de su momento el famoso poeta de América José Santos Chocano declaraba en entrevistas que Vallejo era un poeta sin poemas y su compañero de trabajo en el colegio Guadalupe apenas aparecido Trilce se paseaba por los salones de este colegio con un ejemplar del libro burlándose a voz suelta de su colega Vallejo esto sin mencionar las anécdotas en la calle de los insultos y las risas que motivaron que Vallejo en una de sus cartas posteriores dijera que Lima se caracterizaba por una risita hipócrita es por eso que podemos plantear una analogía relativa entre las soledades y Trilce sin olvidar que el poeta cordobés transforma a la Arcadia pastoril en un universo asignado por el protagonismo del náufrago o peregrino que no deja de admirarse y admirarnos ante el esplendor de los campos y las riberas en los que es amablemente acogido en contraste el sujeto poético en Vallejo choca constantemente con la realidad con la que se enfrenta y su Arcadia parece más bien situarse en el pasado y en la infancia más adelante en su etapa marxista se situará en la utopía socialista en la que solo la muerte morirá como apunta en un verso del himno a los voluntarios de la república para volver a Trilce y apenas rozar la complejidad del tema de la relación entre Góngora y Vallejo quiero centrarme brevemente en el poema uno de los setenta y siete que conforman el enigmático libro dice así lo tenemos en pantalla quien hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando un poco más de consideración en cuanto será tarde temprano y se aquilatará mejor el guano la simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón salobre alcatraz a cada yaloide agrupada un poco más de consideración y el mantillo líquido seis de la tarde de los más soberbios bemoles y la península parase por la espalda abosaleada impertérrita en la línea mortal del equilibrio hay muchas interpretaciones de este poema inicial del libro André Coinet fue el primero que ensayó una lectura si bien escatológica en 1958 la mayoría de críticos han tratado de rechazar el sentido más obvio del poema como una representación del acto de defecar ya que semejante función orgánica resultaría incompatible con una idea aceptable de la poesía y con el propio quehacer escritural Eduardo Neil Silva por ejemplo siendo uno de los más acuciosos intérpretes de Trilce libro al que dedica todo un volumen de 665 páginas quizá uno de los libros más solventes sobre el segundo poemario de Vallejo César Vallejo en su fase trílsica prefiere subrayar el significado del poema como una representación de la vivencia poética en sí coincidiendo con el sentido del poema final el 77 de este modo Trilce se iniciaría y concluiría con sendos poemas sobre el quehacer poético no como arte poéticas sino como expresiones de la vivencia estética y su escritura para el estudioso chileno Neil Silva las islas que van quedando representarían a los escritores y artistas que viven aislados e incomprendidos esta idea se reforzaría por la alusión a un insular corazón sobre el que sin querer un salobre alcatraz brindaría el guano la simple calabrina tesoria el alcatraz sería así una representación de los críticos que dejan su guano su pestilencia su detrito su calabrina o cadaverina irónicamente dorado o tesorio sobre las islas y chillan estridentemente a la hora del atardecer impidiendo a los poetas concentrarse en su misión de testar de ahí la tanta bulla que obstaculiza la labor creativa detengámonos sin embargo hice una lectura gongorina en los procedimientos mediante los cuales Vallejo inicia Trilce con tan intrincado poema ya ha quedado establecido que el fraccionamiento del yo poético se manifiesta a través del claro oscuro del atardecer como tema recurrente Chen Ries lo propuso para su análisis de nostalgias imperiales en los heraldos negros y algo semejante podría decirse de Trilce I que también transcurre en un tiempo de incertidumbre visual como dice el poema en cuanto será tarde temprano y luego seis de la tarde que es la hora del crepúsculo en la latitud peruana particularmente en el invierno ya que en el verano el atardecer se da apenas a las seis y media de la tarde esa es la ventaja de vivir cerca del Ecuador que no hay casi una diferencia entre el día y la noche en cuanto a duración extrapolando unos versos de las soledades y al margen de que Vallejo haya sido consciente de ello o no podríamos pensar en la analogía entre las firmes islas en aquel mar del alba de la soledad primera referidos al archipiélago filipino en el discurso del serrano anciano que recuerda no sin cierto desencanto sus hazañas en la conquista del nuevo mundo y asia y las islas vallejianas también en el océano pacífico la blancura de las islas guaneras viene a la mente como la reminiscencia de un espacio extraño distópico que adquiere su significación particular dentro del universo creado en el poema al margen de la realidad en tal sentido como en Góngora en Vallejo importa la creación de un universo alternativo en que los elementos adquieren su propio valor y función solo que en este caso las islas gongorinas son de un esplendor lácteo típico de la imaginería del cordobés como bien ha señalado Canceliere Enrique Canceliere mientras que en las islas vallejianas implican un descenso a un submundo en deterioro de desechos orgánicos que sin embargo encierran la potencialidad de la regeneración ya que el guano como se sabe es un poderoso fertilizante comentando el discurso del serrano sobre el nuevo mundo y otros lugares lejanos en la soledad primera Robert James comenta que el entusiasmo de Góngora por la maravilla del paisaje de extramares no es ingenuo en lo absoluto la codicia es el móvil de las conquistas y las navegaciones por lo que la utopía adquiere así un matiz realista desencantado un valor dual de admiración y condena a la vez en Vallejo el crítico peruano José Serna Bazán también ha leído el estatuto dual de las defecaciones de las aves marinas es decir como excedente económico y como excremento al mismo tiempo por eso no resulta del todo descabellado volver la interpretación escatológica esbozada por André Coyné y rechazada por una buena parte de la crítica me refiero a que si tomamos Trilce 1 como una declaración de principios justamente como la pauta que marcará una poética de los elementos vulgares en alternancia con los supuestamente sublimes tal como en las soledades podemos enriquecer nuestra lectura del segundo poemario de Vallejo por ejemplo si leemos el poema desde la clave cropológica como una posible transfiguración del acto excrementicio estaríamos dentro de las mismas coordenadas con que Góngora sorprendió al público de su tiempo al traer al poema elementos vulgares como un simple queso y las manos de una rústica vaquera sin mayor alcurnia esto recuerda la escandalosa transgresión de las normas a la que alude Jams dice basta leer el antídoto y ver como Jaurigui denuncia metódicamente las audacias lingüísticas la confusión de los géneros la inadecuación del asunto al metro heroico la mezcla de lo humilde con lo sublime etcétera para comprender hasta qué punto las soledades representaron para los preceptistas de la época una escandalosa transgresión de las normas también le critica Jauregui a Góngora la referencia a objetos vulgares como ya mencionado quesillo de los pastores en la soledad primera recordarán los versos 872 878 en que Góngora dice sellar del fuego quiso regalado los bulosos estómagos el rubio imitador suave de la cera quesillo dulcemente apremiado de rústica vaquera blanca hermosa mano cuyas venas la distinguieron de la leche apenas mercedes blanco otra importante vongorista comenta este pasaje como parte del muestrario de argumentos en contra de Góngora en el siglo XVII señalando que cito desaparecen pues las distancias entre lo grande y lo menudo lo noble y lo plebeyo el proceso de realce afecta a cuantos objetos entran en el campo de la representación y el poema se detiene en cosas sin prestigio y sin valor el cuadrado pino de una mesa el boj elegantemente torneado que contiene la leche una ternera unos álamos las retamas sobre roble que forman una choza unas redes de pescador un vestido puesto a secar al sol una fuente en una encrucijada hasta ahí Mercedes Blanco así mismo mi colega y amigo Joaquín Roces comparando a Góngora con el gran pintor Diego Velásquez nos dice que si el pintor de Sevilla pinta aguadores y enanos y termina pintando el aire el poeta de Córdoba habla de gallos y gallinas y de otras realidades más chuscas constituyendo así un antecedente del vulgarismo sublimado de Neruda en sus odas elementales que me parece bastante convincente para nosotros la recurrencia a objetos vulgares y su conversión en materia poética es un adelanto gongorino de cierto feísmo de la poesía peruana si bien más descarnado por supuesto que Vallejo llevará a un extremo radical con la poetización de los excrementos naturalmente el feísmo de Vallejo pasa por las mediaciones de Baudelaire Rambaud y las primeras vanguardias por lo menos pero ese camino ya había sido vislumbrado con las novedades propuestas por Góngora en su momento la diferencia está en que Góngora convierte lo vulgar y diseñable en materia de alta poesía articulando un mundo donde la imagen es más importante que el objeto en Vallejo en cambio la imagen reconstruye el objeto para señalar la precariedad del mundo hay mucho más que decir por supuesto sobre este primer poema de Trilce sus neologismos su uso de las mayúsculas y de la distribución espacial de los versos que podrían reforzar distintas interpretaciones de su sentido escatológico prefiero ahora comentar brevemente el poema 2 en que se plantea no ya un universo alterno casi carnavalesco como el del poema 1 sino una concepción del tiempo como espacio detenido ahí el movimiento cesa para caer en el letargo y a la vez en la desesperación impotente del encierro carcelario dice el poema 2 tiempo, tiempo medio día estancada entre relentes bomba aburrida del cuartel la chica tiempo, tiempo tiempo, tiempo era, era gallos cancionan escarbando en vano boca del claro día que conjuga era, 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 era mañana, mañana el reposo caliente aún de ser piensa el presente guárdame para mañana, mañana mañana, mañana nombre, nombre que se llama cuanto erizanos se llama lo mismo que padece nombre, nombre nombre, nombre nombre este es otro poema que ha recibido múltiples lecturas que no intentaré repetir aquí solo quiero subrayar el aspecto temporal que nos remite paradójicamente a un no tiempo pero no como estado primordial incoativo incluso semejante al de la arcadia pastoril por el contrario la conciencia del presente y de la precariedad del mundo real lleva a Vallejo a la dualidad del tiempo detenido como eternidad disminuida pues los elementos de ese entorno cuartelario gallos bombas de agua relentes como puede verse es fácil deducir que se refiere a la cárcel vean el verso que señala bomba aburrida del cuartel la chica además con el recurso usual en Vallejo de la teatralización del referente al reproducir el ruido de una bomba de agua oxidada entre otros recursos que ya había ensayado en los heraldos negros estos elementos pueblan el paisaje de una manera estática la acción transcurre lenta casi imperceptiblemente convierte los sustantivos temporales como tiempo era mañana en sustantivos múltiples partidos en pequeñas unidades sin embargo la secuencia se pierde con la última estrofa en que el nombre no señala ninguna forma de temporalidad sino un intento de definición que al final termina revelándose en su propia ortografía la E mayúscula única expresión que se levanta literalmente contra lo mismo es decir la repetición como un lomo que soporta el peso del hastío lo que Chenris había identificado como la creación de un tiempo indefinido no sólo en cuanto duración sino también en sus aristas cromáticas específicamente el claroscuro del atardecer se convierte en Trilce II en un mediodía nebuloso y eterno sin progreso alguno la cárcel no es sólo espacial sino lo que es peor temporal esta idea expande los límites del encarcelamiento a todas las instancias de la experiencia como si el universo del poema fuera tan totalizante que nos deja lugar a una temporalidad acorde al ritmo de la vigilia cotidiana con su devenir lineal y progresivo del tiempo según el paradigma de la modernidad y voy a las conclusiones si atendemos a los tres sentidos de la soledad que se encuentran implícitos en el título del gran poema gongorino según Nazaret Solís Mendoza es decir la soledad geográfica como espacio aislado la personal como sentimiento de abandono o alejamiento y la poética en el sentido del estilo mismo de gongora veremos que en Trilce de Vallejo ocurre un proceso semejante los espacios son construcciones que pueden partir de un referente identificable como la costa peruana o la cárcel pero convertidos en paisajes interiores que trascienden una ubicación precisa asimismo la orfandad del sujeto poético percibible desde los heraldos negros y su dios enfermo como en el poema Espergesia o las marías que se van de los dados eternos produce una soledad emocional que en Trilce se manifiesta de manera elocuente en los poemas a la madre ausente como el poema 23 que los que recuerdan es el que comienza con taona estuosa de aquellos mis bizcochos pura yema infantil innumerable madre o el 28 que dice he almorzado solo ahora y no he tenido ni madre ni súplica ni sírvete ni agua tal soledad se produce también en el encerramiento metafísico como en el poema 3 de Trilce que concluye con un revelador no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo por último la soledad poética en tanto lenguaje exclusivo y excluyente también se da en Trilce de manera plena pues como Góngora Vallejo tiene que inventarse una lengua para expresar una visión nueva sobre el mundo llena de incertidumbre y desasosiego y sin embargo carente de palabras suficientes repito que las conexiones no se dan en el plano del estilo sino de concepciones análogas de ruptura con todas las convenciones de sus respectivos momentos los acercamientos de Corpus Varga y Cristal Chemris plantean sin duda vínculos importantes pero la relación entre estas dos cumbres de la poesía en castellano que son Góngora y Vallejo aún tiene mucho que ofrecer a los investigadores hay sin embargo algo más que siempre conviene recordar ambos poetas causaron controversia sonada en su momento y ambos permanecieron fieles a su credo poético y a su compromiso inalienable con la libertad creativa pese a todos los escollos por eso no es impertinente terminar con un fragmento del poema de Luis Cernuda ese otro gran poeta que le dedica a Luis de Góngora que es también perfectamente aplicable al autor de Trils los que recuerdan seguramente van a poder seguirme Cernuda dice el andaluz envejecido que tiene gran razón para su orgullo el poeta cuya palabra lúcida es como diamante harto de fatigar sus esperanzas por la corte harto de su pobreza noble que le obliga a no salir de casa cuando el día sino al atardecer ya que las sombras más generosas que los hombres disimulan en la común tiniebla parda de las calles la valleta caduca de su coche y el tafetán delgado de su traje harto de pretender favores de magnates su altivez humillada por el ruego insistente harto de los años tan largos malgastados en perseguir fortuna lejos de Córdoba la llana y de su muro excelso vuelve al rincón nativo para morir tranquilo y silencioso pero en la poesía encontró siempre no tan solo hermosura sino ánimo la fuerza del vivir más libre y más soberbio como un eblí que deja el puño duro para buscar las nubes traslúcidas de oro allá en el cielo alto muchas gracias 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 José Antonio por esta aproximación tan novedosa porque y complicada difícil claro intentando ir más allá del artículo de Crystal Chemrish por otro camino y centrarte en Trilse como emblema de la oscuridad y de la renovación unos 300 años después de Góngora se me han ocurrido varias cosas voy a empezar antes de ceder la palabra al público con una matización y es que esto de la promoción estética de lo burlesco o la promoción estética de lo doméstico tal y como lo dice quien lo dijo por primera vez no es una idea de Mercedes Blanco ni siquiera de Mía sino que ya está en el gran maestro francés está en Robert James bueno que no hacía otra cosa sino ir a la saga del criterio satírico de Jauregui cuando decía cómo puede hablar en un poema como La Soledad es un poema que se pretende heroico o serio de gallos y gallinas pero es solo una matización bueno cada uno elige sus citas pero hay que reconocer de dónde procede esta idea que todos hemos utilizado yo me incluyo también que está ya en el libro del año 67 de Robert James me interesa mucho además que hayas utilizado Corpus Varga una de sus crónicas literarias donde habla de ese triángulo de la oscuridad entre Góngora Malarmé y César Vallejo pero claro y esto algunos críticos lo han tratado el punto clave es distinguir entre el tipo de oscuridad o dificultad de Góngora que son muy distintos y el de Vallejo si te parece bien podemos abundar un poco en eso precisar esa diferencia entre la oscuridad gongorina si es que se habla se puede hablar de oscuridad así lo percibieron los críticos de entonces pero quizá mejor hablar de dificultad octa y la oscuridad o el hermetismo César Vallejo en su fase trínsica el hermetismo intrínseco de Trilce no claro como tú has dicho yo coincido contigo que Góngora no es oscuro es difícil es distinto o sea para entenderlo hay que estar armado de un gran conocimiento del idioma de una sabiduría sobre aspectos de la cultura occidental empezando por la mitología y los clásicos una vez que uno tiene esas herramientas puede llegar a un significado concreto sabemos qué cosa es el garzón de ida por ejemplo el robador de Europa gracias a que conocemos un poquito de Ovidio y en fin la gran tradición mitológica clásica en Vallejo los referentes no son tan claros él puede tener un poema y eso que escogí el uno y el dos simplemente porque están al principio del libro pero podría extenderse el análisis a otros poemas incluso más herméticos en que no es fácil exactamente definir a qué se refiere de hecho por eso está la vanguardia como mediación con toda la carga que viene desde el descubrimiento del psicoanálisis y los juegos arbitrarios del dadaísmo del ultraísmo la poética de Vallejo se centra en estas coordenadas en que lo absurdo es un valor poético y lo absurdo no tiene más definición que la de ser algo irracional en cambio Góngor así es muy irracional es muy definido obedece por supuesto a una temporalidad que por supuesto tiene sus propias características ya lo han definido bien Robert James y muchos otros bongoristas en el sentido de que hay un contexto que le resulta podríamos decir hasta molesto el de ver que las reformas en las que él pudo haber creído en su momento no se realizan y por eso ese desencanto político la fractura del yo poético como han señalado varios críticos se puede llegar a rastrear a través de un lenguaje que por supuesto pertenece a una tradición dentro de las complicaciones de la imitatio barroca todavía definible en el caso de Vallejo la intermediación que viene como dije del simbolismo en buena medida pasa por Malarmé el juego del espacio en blanco nos brinda otros significados que nos dejan en una especie de limbo semántico no en todos los poemas hay varios poemas de Trilce que si son muy claros yo diría que por lo menos un porcentaje un 25% uno sabe exactamente de que está hablando pero hay otros por ejemplo el 42 es uno que se me viene a la mente que se ha interpretado es ese poema en que Vallejo está enfermo y está delirando entonces entran personajes femeninos va de la vigilia al delirio y al final el poema termina con un absurdo Tilia acuéstate es como si le estuviera hablando a Otilia el personaje femenino que ya ha salido en otros poemas pero todo queda un poco en la aproximación eso si es una gran distinción que hay que hacer por eso yo decía más que influencias o repetición de temas lo que hay es una analogía en el carácter de construcción de un lenguaje novedoso para expresar momentos diferentes en cada uno de estos dos grandes poetas y no solo en los códigos referenciales o literarios sino incluso en el ámbito puramente lingüístico o sea la sintaxis y el significado se dice que Góngora es incomprensible pero Góngora es preciso su poesía es como una obra de relojería o sea que podemos luego como ha dicho Marta Lilia esta mañana hablar de los conceptos de gran complejidad pero podemos reorganizar perfectamente un hiperbatón de Góngora y entonces hay una precisión mientras que fruto de su tiempo claro ha citado muy bien la palabra absurdo también en el ámbito sintáctico por ejemplo Trilce está lleno de caprichos podemos decir ortográficos como ese eriza con H por tanto hay un predominio de la ambigüedad frente a la precisión que puede encontrar el lector atento eso está en Góngora quizá no está o sea podemos decir que César Vallejo está más en consonancia con las modernas teorías literarias que nos hablan de las múltiples interpretaciones del lector hay otro elemento en Vallejo que no vamos a encontrar en Góngora que tiene que ver un poco con justamente el desarrollo de las ciencias modernas las ciencias humanas modernas desde la psicolingüística en Vallejo hay expresiones que obedecen a lo que se llama la etapa precréstica de adquisición del lenguaje cuando los niños están aprendiendo el lenguaje muchas veces hablan sin conectores o sea sin preposiciones sin conjunciones ¿La codalia es eso o es algo parecido la ecolalia no sé si hay aquí alguien de didáctica ecolalia puede ser yo lo conozco como etapa precréstica del lenguaje puede ser lo mismo no sé hay versos como por ejemplo en el poema 42 de Trilce suena música triste casi lástima claro uno tiene que reconstruir la frase suena una música triste que es casi una lástima ahí se entiende eso ya no es hiperbato eso ya es obviamente un estadio anterior de evolución del lenguaje o las incoherencias del tipo el traje que vestí mañana en pasado futuro eso puede ser agramatical pero se entiende como una reafirmación de la eternidad de una condición sí ese es el poema 6 esas innovaciones por ejemplo que podrían resultar agramaticales no las encontramos en Góngora porque en Góngora como tú dijiste se puede reconstruir los hiperbatos y hay un sentido mucho más coherente en Vallejo no en Vallejo la posibilidad de reconstruir la sintaxis muchas veces no lleva a nada más bien nos hace pensar en que los niveles de conciencia son muchísimo más amplios desde los meramente infantiles de adquisición del lenguaje hasta los más sofisticados porque también hay frases sumamente complejas dentro de Trilce las restricciones semánticas son mayores en Góngora indudablemente que los poemas de Trilce yo no quiero monopolizar tengo otra pregunta por ahí apuntada si da tiempo pero prefiero hacerle la palabra al auditorio o al público si alguien quiere preguntar Virginia perdona un momento te van a pasar el micrófono y te van a grabar y todo es que hay una manera en que la sintaxis de Vallejo no es tan bueno pues tan no sé tan caótica sino que es un anagrama como las de es un anagrama lo único que tenemos que hacer es leerlo de otra manera no de derecha a izquierda aquí hay una pregunta que se llama cuánto eriza nos pero también hay tiempo era mañana nombre nombre mañana era tiempo si nos vamos a esa última estrofa la podemos leer de otra manera no de izquierda hacia derecha sino de arriba abajo que se llama nombre se llama lo mismo nombre cuánto qué nombre o cuánto eriza qué nombre nos parece nos padece nombre o bueno podríamos ir haciendo y se crea una gran coherencia que va respondiendo a las mismas preguntas que él hace y es una experiencia sintáctica que está ahí como en como en la experiencia lingüística y sintáctica de Góngora está esperando que lo contestemos si ordenamos la sintaxis de otra manera y la lectura de otra manera en la penúltima en la penúltima estrofa pasa lo mismo él piensa mañana reposo el presente mañana caliente guárdame mañana aún de ser para mañana bueno es una posibilidad de interpretación lo cual significa reescribirle el poema a Vallejo pero pueden resultar otros órdenes también sin duda es una beta valiosa en ese poema 2 están las marcas temporales claras de pasado y futuro y luego está el tiempo en relación con el con el lenguaje tiempo nombre así es pero cualquiera de los significados a los que se llegue mediante reconstrucciones o no tenemos la idea de un tiempo estancado es un tiempo que niega la modernidad que es justamente algo que viene ya siendo señalado desde los grandes críticos de la poesía moderna Hugo Friedrich Johannes Feicher la poesía moderna pertenece a una tradición de la modernidad pero es a la vez antimoderna porque señala justamente lo absurdo de una concepción lineal progresiva y cancelatoria del tiempo y esto se ve en el poema estas inmensas posibilidades de la señora hermenéutica es lo que precisamente lo hace diferente a Góngora así por supuesto bueno alguna sí Cristian Fernández muchas gracias José Antonio por esta excelente charla obviamente tengo muchas preguntas pero solamente me limitaré a un par de estas es imposible que Vallejo no hubiese conocido a Góngora claro porque había escrito una tesis sobre literatura española sobre la poesía romántica podrías ensayar una explicación por qué no se nota ni estilísticamente en la poesía de Vallejo la influencia de Góngora y si no en Vallejo en qué otros poetas peruanos de contemporáneos a Vallejo o posteriores se puede notar la influencia más directa de Góngora o se me ocurre por ejemplo Martín Adán que además escribió su tesis doctoral de lo barroco en el Perú entonces bueno tú que conoces tan bien la poesía quizá nos puedes ilustrar sobre eso gracias justo ayer hablábamos con Renato Enrique Peña Barreña Chea preluido de una tarde gongorina hay poetas de los mismos años 20, 30, 40 que están rescatando a Góngora en el Perú por supuesto el gran referente de la generación del 27 Vallejo llegó a conocer a algunos de los miembros fue amigo de Juan Larrea o sea por supuesto que sabía quién era Góngora y lo había leído no sé bien por qué no lo cita o por qué no lo parafrasea puede haber sido una simple cuestión de gustos pero eso no quiere decir que no haya dejado de reconocer que la gran revolución del lenguaje poético del siglo XVII viene de bueno sin duda de Góngora y también de Quevedo al que sí cita porque quizá Quevedo tiene una presencia política mucho más evidente es el abuelo de instantáneo de los dinamiteros dice en el poema uno de España aparte de Miestecaliz Julio Ortega llevó a ubicar a qué se refería con eso de los dinamiteros no era una metáfora eran los comandos del ejército republicano que se acercaban arriesgando la vida a ponerles cartuchos de dinamita a los tanques fascistas esos eran los dinamiteros entonces Vallejo no está creando ahí una metáfora está describiendo una realidad militar lo que he ofrecido es una aproximación porque al darme cuenta de que el tema había sido poco explorado mencioné a tres críticos Corpus Varga Pedro Granados y Crystal Chembris el único que se refiere a Trilce pero someramente en dos páginas de un estudio el 2004 es Pedro Granados y es Trilce en relación con el polifema entonces yo he puesto nada más un poco de evidencia sobre la mesa por respecto a todo lo que se podría hacer de ninguna manera voy a agotar el tema porque hay limitaciones de tiempo y por supuesto de lecturas que todos sin duda tenemos que hacer pero yo creo que vale la pena el esfuerzo porque no se ha estudiado a fondo el tema la relación con Góngora como tú dices ¿por qué no lo cita? por ejemplo habría que seguir buscando en las crónicas no lo he encontrado en el teatro de Vallejo tampoco mucho menos en la poesía no aparece Góngora ni nombrado ni parafraseado ni citado excepto claro esos dos hay dos momentos que sí señala Chembris la metáfora de escribir en el aire que está en Polifemo y en un fragmento de las soledades y hay otra que no menciona Chembris que en realidad no es estrictamente un recurso gongorino que es la antropomorfización de la aurora hay un poema del terceto autóctono de los heraldos negros en que Vallejo habla de la madrugada que levanta sus pantorrillas de azafrán entonces claro alusión al color al olor a la antropomorfización si eso viene directamente de Góngora o no es difícil de saber es un recurso ya está en Homero la aurora de rosaceos dedos es un recurso común entonces es difícil afirmar Góngora está aquí en ese caso hay que seguir buscando simplemente es lo mismo que lo de la codicia del discurso de la navegación también eso como bien demostró Lía Suárez es un motivo clásico bueno y el gran campeón de esa crítica a la conquista es el padre de las casas que es varias décadas anterior a Góngora entonces una sola fuente señalarla con un alfiler y decir esto es Góngora es difícil alguna pregunta más a mí se me queda una cuestión voy a intentar ser breve a ver ¿se sabe si llegó pronto Trilce a ser leído en España? bueno hay una edición claro sí sí el año 31 del 31 fue bien recibido por algunos poetas del 27 del 31 es que claro ese verso gallos cancionan escarbando en vano me recuerda muchísimo el de las piquetas de los gallos caban buscando la aurora que es del año 28 del romancero gitano como ya sabemos de Lorca porque el procedimiento es similar gallos cancionan escarbando las piquetas de los gallos caban buscando la aurora la aurora como una bóveda pero también el gallo la tierra escarbando cavar curioso por eso me ha dicho el 31 la edición española pero claro sabemos que Trilce es el 22 pudo haber llegado Lorca pudo haber leído es posible hoy tienes tema para otro congreso Joaquín no sé si alguien lo habrá visto que Dios sepa no bueno muchas gracias vamos a tener un descanso de 20 minutos ¿no? la siguiente ponencia es a las 7 gracias gracias